Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos Nos hemos llevado una agradable sorpresa con esta actualización Vamos a verlo porque yo pensaba que era una actualización 100% pay to win Y resulta que nos hemos llevado alguna que otra pequeña sorpresa Vamos a analizarlo ahora porque en serio la actualización de esta semana viene interesante Vamos a analizarlo todo Agradecimiento a mimos cardíacos abajo, botón para que te suscribas, campanita, activa todas las notificaciones Promociones que tenemos con Huawei Continuamos 10% de cashback directo en todas las compras que realicéis desde vuestra AppGallery Instaláis la AppGallery abajo en la descripción del vídeo están todos los enlaces Descarguéis la AppGallery, ponéis en la AppGallery de Región España Instaláis el juego desde la AppGallery y a disfrutar de los descuentos Poneros cómodos que empezamos Muy bien chavales, vamos a empezar primero a reclamar la recompensa que nos han dado pues lo de siempre 200 diamantitos, vale, está perfecto La primera de todas, vale, os vais a la pequeña tienda Y aquí, importante, compráis el libro azul A ver, un libro azul no vale 60 dólares, o sea, no me toméis el pelo Pero 5 dólares francamente es una cantidad bastante interesante Yo lo voy a comprar Vale, siguiente evento O siguiente novedad interesante Nos vamos a fortalecer Nos vamos a armadura Y nos vamos a la tienda Como vemos, han añadido las piezas de himnos a la tienda de cristal divino Ya tenemos a himnos, ya podemos comprar a himnos Por lo que yo intuyo que quizás el domingo salgan todas las piezas de himnos Esto es una agradable sorpresa Que viene un poco, pues, de la mano de esos tomos de habilidad de los caballeros Esos del campo de honor y tal Son pequeños cambios y pequeñas cositas Que sinceramente hace que el juego sea mucho más agradable Otra cosita que me ha llamado la atención Otra cosita que es a destacar Que es lo que habían comentado ayer Bueno, voy a proceder a comprar esto y esto Y nos vamos a paquetes, vale Y aquí, en ofertas por tiempo limitado Vamos abajo del todo Y tenemos las dos tarjetas de medio año En primer lugar, la primera vale 20 dólares Y nos van a dar 12 gemas Cuando compramos el paquete Y cada día nos van a dar una gema Quiere decir que por 20 dólares nos van a dar la friolera de 192 gemas avanzadas Es un precio, en serio, súper, súper barato Creo que merece la pena Por otro lado, el otro paquete, este sería el de diamantes Vale 25 dólares y nos van a dar 1500 diamantes Cuando compremos este paquete Y aparte nos van a dar 100 diamantes todos los días El equivalente a 18.000 diamantes Más los 1500 serían 19.500 diamantes Que si lo traducimos a gemas avanzadas Dan más de 200, vale Creo que son dos paquetes que merece la pena El que sea un poco pay to win Creo que son los primeros paquetes que hay que comprar Porque son los más rentables y los más económicos Vale, chavales, vamos a continuar En este caso nos vamos a ir a Fiesta del Castillo Y aquí vamos a ver el primero o la primera de las novedades Ya por fin han aplicado los cupones de descuento Que teníamos que haber recibido en la temporada 2 Tal y como prometieron y tal y como nos dijo Fenix en Discord Los cupones de descuento nos les han dado para la temporada 3 Y para la temporada 4 Habrá que ver porque aquí nos han tomado un poco por tontos Y aquí si yo compro esto me van a dar un cupón de descuento Para la etapa 5 Se supone que ahora van a darnos todas las etapas Pero aquí nos han timado la temporada 2 Que tiene que haber venido con descuento Y no ha venido con descuento En todo caso yo lo voy a comprar Vuelvo a decir lo mismo Es un evento que merece la pena Merece la pena el desembolso de los 1400 cupones Ahora es más barato de lo que era antes Y dan pues no sé si eran en total 15 gemas avanzadas Daban un libro azul, un tomo de habilidad Y al final nos dan un cosmo doble velocidad Que francamente está interesante Yo procedo a comprarlo Y creo que está bastante bien Os recomiendo que lo hagáis Vamos a continuar con los eventos Viene un evento, el evento de lune de Barro Barro que en este caso es como yo había vaticinado ayer Viene con skin En este caso nos viene la skin de lune de Barro Yo pensaba que lune de Barro Era directamente un sueño Pero ya ha llegado a la versión global En este caso nos dan a elegir La skin de Artemisa La que dieron cuando salió Artemisa Y nos dan a elegir la skin de lune Yo voy a coger la skin de Artemisa A ver si un poco con suerte Porque la de Artemisa no la tengo A ver si un poco con suerte Me sale la de lune Y vamos a ver porque yo he visto gente Que la ha comprado O sea que ha tirado Y con las dos gratuitas les ha dado Entonces bueno Pues vamos a hacer la tirada Vamos a ver cuánto sube el progreso Si merece la pena Vale, vamos a darle Y me ha salido un fragmento de lune Salen piedras de voluntad Salen tal Yo creo que este evento merece la pena El que sea un poco pituin Que meta un poco de dinero Vale, ramilletes y tal Y bueno, ha subido 10 Vale, yo voy a subir Voy a gastar piedras A ver si consigo algo A ver cuánto me cuesta Vale, fragmento de balón Más ramilletes Vale, vamos a seguir Más ramilletes, más ramilletes Está muy bien el evento Vale, está muy bien el evento Vale, emblemas clave Ramilletes Pum, pum, pum Vale, más ramilletes, más ramilletes Sobre todo por el tema de flores Y tal Está francamente bien Vale, 50 No me está dando la skin de lune Que yo es la que quería Pues salió la skin de lune Y a ver si sale la skin de Artemisa Vale, pues me ha costado 10 piedras Vale, me ha costado 10 piedras Ya vamos a continuar Ya consigo la skin de Artemisa Y ya pues tengo otras dos skins Para mi inventario Vale, vale, ok Vale, me salió la skin de Alon Que ya la tenía Y el último Y ahí tengo la skin de la señorita Artemisa Vale, perfecto Recarga 2 millones de cupones O 30 millones de cupones o tal Bueno, esto es muy fácil Vale, en este evento tenemos que hacer la recarga Cuesta 2 dólares, vale Y esto es a medida que más jugadores Van a ir comprando este paquete Si llegamos al máximo Nos lo van a devolver por lo visto en cupones Vale, dice que recargas 2 dólares Para conseguir 120 cupones Y una parte de la bolsa del premio La distribución final del cupón Será igual a la cantidad fuente de los premios Y la popularidad del servidor O sea, cuanto más gente compre esto Mayor va a ser la recompensa para todos Vale, yo la voy a coger también Y bueno, pues a ver cuando acabe el evento Qué cantidad de cupones nos da Depende de un poco la popularidad del servidor Pues nos darán más o menos, vale El periodo de recompensa sería el 3 del 4 O sea, cuando finalice O supongo que con la actualización de la semana que viene Vale, ok, siguiente evento Clasificación de temporada Esto nos lo dieron, creo que ha sido ayer o antes de ayer Así que bien por Getarcade porque no ha habido que estar quejándose No ha habido que estar protestando ni nada Siguiente evento Recarga de volumen de habilidad Por 20 dólares vais a poder conseguir un tomo de habilidad de Artemisa O un tomo de habilidad de Acuario Divino Yo aquí en este caso El que lo quiera hacer Recomiendo que cojáis el de Artemisa Porque es un coste de libros En este caso sería un libro verde En comparación a un libro azul Vale, entonces bueno Pues por el mismo precio Creo que renta más el de Artemisa Intercambio limitado Bien Getarcade Bien Getarcade Muy bien Getarcade Intercambio Primero oricalco común Por oricalco divino Para aquellas personas que quieran O estén a punto de renacer a Atena Para que quieran completar de renacer a Aithnos Incluso renacerle Les va a venir francamente fenomenal Aquí pues nada Simplemente es para abrir cosmos de cielo y tierra Para abrir cosmos de fuchsia tal 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 El que quiera Y tenga bastantes gemas avanzadas Puede comprar el tomo de habilidad Viene lo de siempre Torfeo, Minos, Cannon de dragón Saori, Mayura, Mew Shiryu divino Y Shun del inframundo El que vaya a hacer tirada de gemas esta semana Cuidado que viene el gato el lunes No gastéis de más Porque os quedáis sin gato de la fortuna Vale, es importante Pero el que vaya a tirar este banner Gemas temporales O el libro azul Punto positivo e intercambio Para Hades estelares Hacerlo todos los días Por favor No lo olvidéis Para el que quiera emblemas claves Creo que está bastante interesante El conseguir emblemas claves Porque hay gente que está muy fastidiada Los intercambios por 2 y por 4 Y las gemas temporales Por las piedras de Onipotencia Vale Onipociencia O como cojones se quiera llamar Pero está bien Porque vuelve a cumplir La promesa Getarcade Dando el intercambio con gemas avanzadas Más allá de eso Invocación temática Vale Cogemos esto Cogemos esto Aquí ya hay nada Aquí esto por aquí Y esto por allá Pues nada chavales Agradecimiento También hemos quedado Cosa abajo Botón para que te suscribas Campanita Cuidado a todas las notificaciones Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Vídeo presentado por Getarcade Creator Team